A Shakira nuevamente la traen en Salsa Verde. Sepan ustedes que la Fiscalía la llamó. Shakira espera un juicio previsto a partir del 20 de noviembre por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros Hacienda E. ¿Para qué? Para que diera su testimonio en una querella por la situación de los impuestos sobre la renta de las propiedades de España. A menos de dos meses de la próxima celebración del juicio el 20 de noviembre, en el que se acusa a Shakira de fraude a Hacienda, a pesar de que la cantante se puso al día y pagó la cuantiosa suma impuesta. Este juicio parece tener como objetivo principal restaurar la reputación mediática de Shakira. La Fiscalía ha presentado una nueva querella contra la cantante por los mismos delitos, pero correspondientes a otro ejercicio fiscal. En esta ocasión, se le reclama una deuda de 6,6 millones de euros por presunto fraude en su declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el patrimonio del año 2018. Estas cifras, según alega la Fiscalía, habrían sido reducidas a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales. Es importante señalar que esta acusación no guarda relación con el juicio que comenzará el próximo 20 de noviembre en Barcelona, en el que Shakira podría enfrentar una posible pena de prisión de hasta ocho años y dos meses. La querella se ha presentado en los juzgados de Esplugas de Llobregat, Barcelona, donde la cantante residía junto a su expareja Gerard Piqué. Aunque actualmente Shakira reside en Miami, el fiscal ha solicitado que su interrogatorio durante la fase de instrucción se realice por videoconferencia. La Fiscalía argumenta que Shakira presentó declaraciones falsas con el objetivo de evadir impuestos y reducir la cantidad que debía pagar a la agencia tributaria. Se le acusa de no declarar ingresos de 12,5 millones de dólares provenientes de su gira El Dorado World Tour. Además, se le imputa deducciones indebidas, gastos duplicados, así como el uso de empresas instrumentales en diversos países. Se presume que los Piqué fueron quienes idearon este entramado para evadir impuestos, lo que sugiere que Shakira enfrenta esta situación por haber confiado plenamente en su esposo y su suegro, quienes tenían control sobre sus empresas en España. La artista espera el juicio programado para el 20 de noviembre, acusada de presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. A pesar de haber pagado más de 14,5 millones más intereses, Shakira será enjuiciada. Su equipo legal considera que esto constituye una violación total de sus derechos, ya que siempre ha mantenido una conducta intachable como persona y contribuyente. Resulta sorprendente que, poco después del lanzamiento de su canción, El Jefe, se haya iniciado esta causa en Esplugas de Llobregat, donde residía a la cantante, y donde se sugiere que el padre de Piqué podría estar maniobrando para perjudicar a Shakira. Aunque no se tiene constancia directa de esto, dejo al público que forme su propio criterio al respecto. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!